Ustedes saben que aquí hay libertad de crítica permanente. Libertad de crítica, ayer estaban quemando a Nicolás. A Nicolás lo quemaron, un muñeco le pusieron la cara, no fue de Nicolás. Y le pusieron a otro muñeco la cara de Izarra. ¿Ah? Ah, uno solo con dos caras. Bueno, ahora, ustedes saben que nosotros, los compatriotas que quemaron el muñeco, eso fue ayer o antier, con la cara de Nicolás, con la cara de Izarra, cometieron un error. Han debido quemar un muñeco con la cara de Chávez, porque yo soy el responsable de las decisiones que toma el gobierno. No son ellos. No son ellos. Entonces, quémenme a mí, pues. ¿Qué culpa tengo yo que un señor, a quien yo no conozco, que vive por allá en Europa, ¿dónde es? En Suecia. Y está solicitado por Interpol, como también estaba solicitado por Interpol a aquel terrorista Chávez Abarca, ¿eh? Que llegó aquí a Maiketía, el gobierno cubano, ¿no? Lo estaba solicitando con código rojo por Interpol. Pues nosotros lo capturamos. Y de inmediato lo mandamos a Cuba, ya está preso. ¿Qué culpa tengo yo de que un señor que está solicitado por Interpol con código rojo decida por la razón que sea venir a Venezuela, sea quien sea, llegue a Maiketía, lo estaban... Es decir, miren, el gobierno de Colombia, la Interpol, y estoy seguro que la CIA y todos los cuerpos de inteligencia sabían hasta en qué asiento venía. Entonces, ¿qué culpa tengo yo de eso? Llegó a Maiketía, me llama el presidente de Colombia y me dice, mire, presidente, tengo la información de que viene un señor así asado que está solicitado por Interpol hacia Caracas. Y chequeamos, incluso nosotros llamamos al avión. El avión venía volando y nos comunicamos y en efecto, en el asiento tal venía el señor. Se bajó y lo capturamos, pues. Y así como entregamos al gobierno de Cuba a Chávez Abarca, gobierno solicitante, le entregamos al gobierno de Colombia. La responsabilidad no es mía. El primer responsable es ese caballero que viene para acá sabiendo que lo está solicitando Interpol con código rojo. Cada quien que asuma su responsabilidad. Cada quien. Yo no tengo pelos en la lengua. Ni me van a chantajear aquí. ¿Ve? ¡Ah! También tendría que decir alguien quien lo invitó para acá. ¿Quién lo montó en la trampa? Porque lo montaron en una trampa al señor. Lo montaron para acá y lo estaban cazando, pues. Todo el mundo sabía. La CIA, la Interpol que venía hasta lo que comió en el avión. Sabían. Infiltrados. Todo un movimiento infiltrado hasta la médula. Entonces, no me vengan a mí ahora a decir no, que Chávez es un contrarrevolucionario. Bueno, el que quiera decirlo que lo diga. Ahora, yo vi ahí a unos señores de los que estaban quemando a Nicolás que en vez de quemarme a mí ¿por qué no me queman a mí? Quémenme a mí, pues. El muñeco, póngale la cara a mí a que yo soy el responsable. No es Nicolás. Nicolás cumplió una orden. Tarela y Samen cumplió una orden. Mía. Porque yo tomo las decisiones y asumo mis responsabilidades. ¿Ve? Yo asumo mis responsabilidades. A mí no van a estar chantajeándome aquí. ¿Ve? Nadie. 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 ¿Ve? Ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda ni nadie. Y más, les voy a decir algo. A mí que no me piquen la lengua porque aquí ustedes me conocen a mí. Varios de los que estaban quemando a Nicolás ahí. Cuando yo estaba preso estaban apoyando a Caldera. Estaban apoyando a Caldera. Varios de los que estaban ahí hablando ahora del marxismo-leninismo y no sé qué más. Y queriendo presentarse más papistas que el Papa. y cuando yo salí de la cárcel decían que el caudillo Chávez le hacía daño al movimiento de las masas revolucionarias. Yo los respeto. Les respeto sus criterios. Pero a mí que me respeten y que no estén quemando a mis ministros. En todo caso, quémenme a mí que soy el responsable de haber enviado a este señor al gobierno de Colombia. Yo di la orden porque estaba solicitado por Interpol. Ahora, el gobierno de Colombia asumirá su responsabilidad. El gobierno de Colombia tiene que asumir su responsabilidad que si el gobierno de Suecia habrá... Miren, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Por qué este señor... ¿Cómo es que se llama? Pérez. ¿Por qué el señor Pérez se montó en un avión allá en Suecia? ¿Eh? Primero para salir de Suecia. Si él estaba solicitado como estaba por la Interpol en código rojo ¿por qué lo dejaron salir de Suecia? ¿Quién lo dejó salir de Suecia? ¿Quién lo invitó a Venezuela? ¿Eh? No lo invitó el gobierno. ¿Eh? Después hizo una escala en Frankfurt en Alemania y miren me dicen que ese aeropuerto ahí revisan pero de todo Alemania. ¿Ah? Es uno de los aeropuertos más seguros del mundo dicen donde revisan por arriba y por debajo. Ahora ese señor se bajó de un avión y se hizo trasbordo a la línea Lufthansa en la cual se vino para acá. ¿Por qué no lo detuvieron en Alemania? No tengo la menor duda que lo sembraron aquí para ponernos a nosotros una papa caliente. Así que si yo lo agarro soy malo y si no lo agarro también soy malo. Cumplí mi responsabilidad y lo capturamos. Y está ya que él asuma su responsabilidad. Que él la asuma. Y los que me quieran quemar por eso y llamarme ahora contrarrevolucionario, traidor a la causa marxista, leninista, mundial, ah bueno, está bien. Yo sigo aquí trabajando con el pueblo venezolano, cumpliendo mi compromiso con este pueblo, con esta patria y haciendo una verdadera revolución socialista. Lo demás cada quien cada quien que asuma su responsabilidad.